Es un disco amarilito, con apento y con cariño Hice un disco amarilito, con apento y con cariño Hoy esta noche se ha recibido, que ese poco ya había fallecido Hoy esta noche se ha recibido, que ese poco ya había fallecido Yo como era su amigo, si seré verdadero Solo de aquí le pido, adiós que esté en el cielo Pa' que recoje el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Que recoje el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Marilique era tan buena y todo el mundo la quería Marilique era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, si seré verdadero Solo de aquí le pido, adiós que esté en el cielo Pa' que recoje el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Que recoje el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Marilique era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, si seré verdadero Solo de aquí le pido, adiós que esté en el cielo Que recoje el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Que recoje el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Y esta es, Sonora, Santa Marta El de la Alianza, Miguel, El Salvador, Centroamérica La Alianza, Miguel, El Salvador, Centroamérica